Muy bien, ahí está todo listo para que comience el partido. El saludo para toda la gente de la Siete que está siguiendo la transmisión. Allí está Veracio con el saque, recibe allí va Granado. ¡Bennet! El primer punto de bloqueo para la Selección Argentina que está ganando 1 a 0. Sí señor, apareció Benet, me parece que la pelota no alcanzó a pasar ni siquiera la red. Irene Veracio sigue con el saque para el equipo de la Selección. Allí va Veracio, la recepción es de Granado. Busquets, buena la defensa de Allende, la pasa Veracio. Allí va Curatola con Busquets, la defensa de la Selección Argentina. Bocio la pasa, está en cancha de Bell. Allí va Curatola con Benet, una paralela impresionante, punto para Bell. Gran pelotazo de Julia Benet que hizo piso en el ataque del club atlético Biblioteca Bell. Florencia Busquets al saque. Flor Busquets que va a hacer el saque del equipo de Bell. 1 a 1 está el partido en el primer set. La recepción es de Bocio. Allí va la jugadora Bocio, Veracio, que lo pasa. Allí va Flor Aguirre en el contraataque de Bell. Punto, punto, punto para Bell que gana 2 a 1. Buen ataque de Bell por el centro, lo cobró Florencia Aguirre, sigue Busquets al saque. Mientras Oscar Busquets, una planilla para anotar los nombres de las jugadoras de la Selección. Busquets, Busquets, yo Busquets, saco Busquets, recibe Bocio. Allí va otra vez, Bocio. La defensa de Bell, Curatola que juega con Benet, 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 punto para Bell. Ver por el bloqueo Julia Benet, no la pudo traer la defensa de la Selección. Está 3 a 1 el equipo de nuestra ciudad. Nos queda un poquito incómodo el tablero porque está prácticamente atrás nuestro. Pero bueno, ya le vamos a buscar la vuelta para poder llevar. Vamos a tratar de llevar los tantos, estamos grandes pero no para tantos. Allí está precisamente Molly en la recepción. Pasa la Selección. La pelota, punto para el equipo local. La pelota fue hacia Sendan, que no le alcanzó a pegar de todas maneras. Hizo punto, el encuentro está a 3-2. Ventaja para el equipo de nuestra ciudad, Sendan al saque. Buscará seguramente la posición de Julia Benet. Allí el saque, pega en la red, recibía Harman. Allí Benet, otra paralela. Impecable la distribución de la pelota de Curatola para que le llegara muy bien a Benet y definir de esta manera. Hizo piso nuevamente Benet después de un gran armado de Curatola. Bel 4, la Selección menor 2. Allí está el saque de Curatola. Se va afuera, punto para la Selección. Punto para la Selección, saque de Curatola que se fue por casi medio metro. Al saque la jugadora Micaela Tassara. Buen partido de Tassara en Belvin. Sí señor, allí va a sacar Tassara para la Selección. Se va afuera esa pelota, punto para Bel que ahora suma 5. Tiro afuera Tassara, 5-3 está ganando Bel en el saque del equipo de nuestra ciudad, María Julia Benet. El saque de Benet, del club Bel que está ganando en el primer set. La recepción es de Bocio. Allí va otra vez con el contraataque Bocio. El bloqueo de Bel por intermedio de Aguirre. El contraataque de Beracio. Pega en la red, se queda esa pelota, punto para Bel. Sí señor, llevada de la jugadora de la Selección, pide minuto el entrenador del equipo que hace base aquí en Corral de Bustos. Partido que está ganando Lobel por 7-3, si no me equivoco. Y hacia allí van al descanso a tratar de, a través del diálogo, superar esta intenta. Tengo tiempo para ir a estudios, mientras aquí tenemos tiempo también. El contraataque que venía por parte de la Selección, por intermedio de Priscila Bocio, la capitana del equipo, descuenta el local. Descuenta el local 6-4, va precisamente Priscila Bocio al saque para el equipo de la Selección Argentina. Ahí va el saque de Bocio. Saca Bocio, la recepción es de Granado, Curatola va a buscar esa pelota que la juega con Granado. Nuevamente encontró el bloqueo de la Selección que no pudo contrarrestar el ataque de Granado. El punto es para Bel. Levantó sus manos Ferreira, la pelota no pasó. El saque de Florencia Aguirre, Bel busca irse al descanso. Saca Flor Aguirre, recibe su libero, Moli. El contraataque de Beracio, defiende Curatola. Busquets que juega con Granado, defiende Bocio. Allí va el contraataque de Beracio. Otra vez defiende Granado. Curatola que juega con Benet desde la segunda línea. El contraataque de Benet. Punto para Bel. Gran punto de Julia Benet. Pegó un pelotazo que le permite a Bel. El descanso con cuatro de ventaja. Ocho para Bel. Cuatro para la Selección Juvenil. Muy enchufado el equipo de nuestra ciudad. No quiere regalar nada ante la Selección Menor. Partido que llega al descanso. Cuatro de ventaja para Bel. Ocho cuatro. Sí, señor. Tengo tiempo para ir a estudio. Desde Corral de Bustos estamos con Radio Mitre Belville. 102.9 MHz. Y por www.km501.com.ar. Con imágenes de Charly Maestro en vivo desde Corral de Bustos. La Selección que contraataca con Bocio. El bloqueo de la Belville. Granado punto para Bel. Buen bloqueo de Vicky. Se paró bien ante el ataque de Bocio. Punto para Bel que se va. Nueve cuatro. Sigue sacando Florencia Aguirre. Saca Florencia Aguirre Perdomo. Las recepciones de Moli. Allí va Allende que juega ahora con Beracio. El bloqueo de Bel. Te engancha de la Selección. Otra vez Beracio que toca. Estaba allí Busquets. Está en cancha de la Selección. La pasa a Bocio. Curatora que ahora juega con Busquets. 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 Quiso defender Moli. No pudo. El punto es para Bel. Inexpugnable la defensa de Bel para la Selección. Que buscó y buscó. Primero encontró manos de Westergaard. Después de Busquets. Después la flaca Busquets cobró por el medio. Cinco de ventaja para Bel. Allende que va arriba en la red. En cancha de Bel. Está la pelota ahora. Va Westergaard. El bloqueo de la Selección. Moli que se la pasa Allende. Allende juega con Beracio. Un gran ataque de la juvenil de Rosario. Punto para la Selección. Punto para la Selección. Ahora cinco de ventaja. Diez a cinco. Está ganando Bel en este encuentro que se está diputando aquí en Corral de Bustos. Al saque Luz Ferreira. Luz Ferreira va a hacer el saque para el equipo local. Para la Selección menor. Saca Ferreira. Las recepciones de Granado. Curatola que va a jugar con Westergaard. Impecable. Ese remate cruzado. Punto para Bel. Impecable la defensa de la gente de prensa de Bel. Vole porque el pelotazo venía para acá. De Mayra Westergaard. No busca la pelota todavía. No busca la pelota todavía. No busca la pelota. No sabe la pelota quien la trata bien. Punto para Bel que ahora está ganando por 11 a 5. Westergaard. Cambia de tablero o cualquier cosa. Sobre que incómodo. Saca Bel. Sacó Westergaard largo. Ahora 11 a 6. 11 a 6. Sí, señor. 11 a 6. Al saque jugadora Graciela Allende. Camiseta número 9. 11 a 6. Usted Villaruel no manoté el tablero. ¿Cómo? Que no manoté el tablero que lo tiene ahí al lado. Sí. Allí el contraataque de Granado. Por suerte Mollis hizo un lado. Sí, señor. Fue un remate cruzado con mucha fuerza. Gran pelotazo de Vicky que metió una pelota cruzada que le permite a Bel sumar 12. Ahora en este encuentro ante la selección menor. 12 a 6, Leo, ¿no? Allí está Granado con el saque. Va a recibir Mollis. Pasa para cancha de Bel. Baja Granado. La pelota no. Defiende la selección. Allí está Harman. Curatola que juega con Bennett. Punto. Punto para Bel. Punto para Bel. Volvió a pegar Julia Bennett. Bel llega a 13. 13 a 6. La victoria del equipo de nuestra ciudad en un encuentro que tiene nuevamente un pedido de minuto por parte del entrenador Cáceres del seleccionado argentino. Una buena defensa de la selección. Una buena defensa de la selección. A pesar de eso, cuando la pelota le fue a Julia Bennett, la volvió a quemar. Un buen partido de Julia en el comienzo de este juego. Julia, reiteramos, hoy de punta, no de opuesto como en partidos anteriores. La opuesta es Mayra Westergaard. Muy bien. Ahora sí tenemos tiempo para ir a estudios. Ya volvemos. Regresamos. Virginia Granado que está por hacer el saque para Bel. Saca Granado. Las recepciones de Veraccio. Allende que juega con Tazara. El bloqueo de Bela otra vez. Veraccio defiende Harman. Curatola que juega con Busquet. Toca Busquet. La pasa la jugadora Sedan. Sedan nos llega para defender el contraataque. La jugadora Allende. Punto para Bel. Toque de Curatola. Punto para Bel que llega a 14. El equipo belvillense está ganando 14 a 6 en este primer set. El saque de Granado se va afuera totalmente desviado. Punto para la selección. 14 a 7. El saque ahora viene para el equipo Alvis Celeste. Después de esta jugada, Oscar, le voy a estar actualizando todos los resultados. Pero cómo no, me encantaría saber cómo están los demás partidos. El saque que lo va a hacer Irene Veraccio para la selección. Espera Westergaard allí. También Granado. Granado finalmente. Curatola que juega con Bennett. Encontró el bloqueo Bennett. Ahora el contraataque es de Westergaard. El bloqueo de Bocio se va afuera. Punto para Bel. Sí, señor. Buen bloqueo de Bocio, pero la pelota cruzó toda la cancha y se fue centímetros afuera. Sigue sumando Bel en este momento 15 a 7 para el equipo de nuestra ciudad. Florencia Busquets va a hacer el saque para Bel. Saca Busquets. Veraccio con dificultados la trae Bocio. La va a pasar ahora sí la jugadora Sendán. Allí está Aguirre, Aguirre, Aguirre por el centro. Punto para llegar al segundo tiempo técnico ganando el equipo de Belville. 16 a 7 para Bel, segundo tiempo técnico. Repasamos resultados. Cómo no. AIS Ola Barría le está ganando 13 a 11 a Banco Nación el primer sed. María Juana le está cayendo ante San Francisco en San Francisco 8 a 6. Y el partido de la jornada que se puede ver por deporte en vivo lo está ganando Gimnasio Esgrima de la Plata 16 a Boca Juniors. Tenemos tiempo para ir al estudio después de haber actualizado los resultados de todos los partidos de la Liga Argentina 1 de volei femenino. No, no, el Bili. Volvemos al estadio. Cambio en la selección argentina. Está Esperón, salió veracio. Había el contraataque de la selección. Una enorme defensa de Granado. No la puede pasar Bel. Punto para la selección. Gran defensa de Vicky Granado. Finalmente no pudo recuperar la pelota Bel. Está 16 a 8 en el saque la jugadora Natalia Sedán. Allí está. Zendan, perdón. Zendan, Zendan. Saca. Allí está. Granado en la recepción. Curatola que juega con Vennet. Se levanta Vennet. Paralela. Impecable punto para Bel. No la puede agarrar la selección argentina esa pelota de Julia Vennet. Está la calle abierta y Julia la ha explotado durante toda la tarde. 17 a 8 arriba Bel. El saque de Anto Curatola. La recepción con muchas dificultades de Esperón. Punto para Bel. No puede levantar esa pelota. Venía muy flotada. Sí, señor. Encontró el espacio Curatola con el saque. No la pudo traer Esperón. Sigue Bel arriba. 19 a 8. Saca Anto Curatola. Ahora sí. Molli es la que hace la recepción. Allende que juega con Bocio. Defiende Bel. Harman que juega ahora con Westergaard. Se va esa pelota. Un remate cruzado que se va larga. Pegó un buen pelotazo Mayra Westergaard. Sin embargo, la pelota se fue apenas larga. El partido que lo tiene Abel arriba. 19 a 9. El saque que viene por intermedio de Micaela Tazara. La recepción es de Bennett Curatola con Florencia Aguirre. Impecable. El toque por el centro. Punto para Bel. Punto para Bel en este encuentro donde el equipo de nuestra ciudad ahora está ganando 19 a 9. El saque es de María Julia Bennett. Saca Bennett. Se va adentro, adentro, adentro. Parecía que se iba afuera, pero fue adentro. Bocio le hizo vista. Fue punto para Bel. Punto de saque de María Julia Bennett. El ingreso por Esperón de la jugadora número 12 de Veraccio. El técnico que le reprocha a Esperón la actitud pasiva. Y el encuentro que lo tiene Bel. Claro, dominador en este juego. Allende que juega con Bocio. El bloqueo de Bel. Defiende Granado. Impresionante como tocó Curatola. Se pasó Flor Aguirre. La pelota quedó en la cancha de Bel y el punto es para la selección. Tocó Curatola se pasó Florencia Aguirre. Punto para la selección. Bel ya entra en zona de definición del partido. 20-10. Priscila Bocio hace el saque para la selección. Menor saca Bocio. Se queda en la red. Punto para Bel. 21-10 para Bel. El saque de Florencia Aguirre. El ingreso de Florencia Busqued y también de Julieta Puntín. que va precisamente sobre Aguirre que iba al saque. Sí, señor. Allí está la de Cerrito con la casaca número 5 que ingresa para Bel. Bel para sacar precisamente en este momento va a sacar Julieta Puntín. La que recibe es Ferreira. El contraataque de Veracio. La defensa de Bel. Allí va arriba. Se levanta Granado. Paralela. Punto para Bel. Punto para Bel. Pegó bien la paralela Granado sobre el bloqueo de Veracio. Punto para el equipo de nuestra ciudad. En un encuentro que está 21-10 sigue Julieta Puntín al saque. Saca Julieta Puntín. Las recepciones de Moli. Allí va Allende con Veracio que toca. Defiende Westergaard. Curatola que juega con Granado. Toca despacito por arriba del bloqueo. No había una laguna. Había un mar allí. Cayó esa pelota. Punto para Bel. Gran toque de Vicky Granado. Una jugada clásica de la referente del equipo de nuestra ciudad. Sigue sacando Julieta Puntín. El saque de Puntín. La recepción de Moli con problemas porque se chocaba con Bocio. Punto para Bel. Sacó Puntín. Un flan. La defensa de la selección argentina. Y punto para el equipo de nuestra ciudad que en estos momentos está 23. Ya me perdí. Saca Puntín nuevamente. Recibe Moli. Allí va Allende que va a jugar con Veracio. El bloqueo de Busquets. Que más que un bloqueo pareció un remate para cerrar este primer set. Lo ganó con Algura Bell. No quiso problemas. No quiso dudas. 25-10. Le explicamos a la gente, Oscar, que el tablero nos da la espalda a nosotros. Es un tablero que no es además un tablero electrónico, sino que están las chicas del Club Corralense acomodando los números. Por eso por allí se nos hace difícil más allá, que estamos llevando las anotaciones. Si sabía, traía una espejo. Claro. Lo poníamos ahí, lo podemos ver justo. Pero bueno. Bell lo ganó con Algura. Aprovechó todos los huecos de la defensa de la selección argentina. Hizo pesar la diferencia de categoría. No quiere sorpresas. 25-10. Más que concluyentes. Tengo tiempo para ir al estudio mientras comienza este segundo set aquí en Corral de Busto. Ha ganado Bell el primero. 25-10. Va a comenzar el segundo. Pero antes tengo tiempo para ir con nuestros anunciantes.